Hora de continuar. A ver si nos recuperamos. Bien. Tenemos una votación en tres días. Queriendo sobre todo quitar esto. Vale. Para presidente del consejo ya podré a partir de esto. El Dago claramente no. Vale. Este me ha gemado bastante mal. Aquí tenía que revisar un par de cosas. Y sigo prendiendo una burrada de oro. Por qué motivo. Voy a ponerlo así. Vale. Y pierdo mucho hora. Necesitaba esta zona. Y esto no lo puedo pillar. Porque no tengo suficiente autoridad. Vale. En el tema de la autoridad. Lo podía ganar colocando más gente en Arrakis. Esto produce más infiltración. Pero no se nota nada. La cofradía me hace falta para la disponencia de Arrakis. Yo me hace falta porque me da eso. Es que esta me requiere estos dos. Y Choam. Para Mercado Fantasma. Y Alto el Fuego. Vale. Es un poco putada. Pero voy a tener que colocarme ese. Luego si tengo suficiente influencia. Podría. Pagar esto. Con el nivel 1 de Lanzrat. Y luego si me centro más. En un bando concreto. Que van a ser los Harkonnen. Podría intentar hacer esto. Si tuviese nivel 2. En todos estos juegos. Vale. Algún otro me requiere. Nivel 2. Si no lo puedo meter en Choam. Para seguir ganando algo de solo ahorita. Vale. Y el contraespionaje. Tampoco me lo hacen. Tampoco me lo hacen tanto. Así que un poco más de. Choam. Sobre todo porque necesito la pasta. Vale. Y así. En un futuro bastante lejano. Podría intentar. Petarme a. A los Harkonnen. Por medio de asesinato. Por medio de asesinato. Por medio de asesinato. Porque militarmente. Desde luego no voy a ser capaz. Y son mi principal competidor. En todo el tema. Diplomático. Vale. Entonces. Querría coger esto. Pero me falta esto. Y autoridad. Podría sacar. Que estoy investigando. Aquí por favor. Este que me daría autoridad. Y estar. Estar. Estoy con este que me da pasta. Que me hace falta. Pero tardo una burrada. Tardo una burrada. Y este de aquí. Se hace más rápido. Y segundo no tengo. Así que. Voy a poner este. Luego este. Y luego este. Voy a intentar ir un poco más rápido. Vale. A ver así que sale. El máximo de edificios. Es cinco. Y este no puedo por eso. Y va bastante lento. Lo que desconozco. Es. Se podría. Desconozco. Se podría. Ahora si me sale más barato. Quiero decir. Conquistarlo militarmente. Porque la verdad es que no va a ser. No tengo ni idea. ¿Vais a ir por ahí? Que huevos. Ah bueno. No tenéis que huevos. No te voy a pegar. Y estas tropas. Están muriendo para venir aquí. No para ir a por ti. Así que tranquila. Bien. Me quita esto. Uy. Y esto es genial. Esto es brutalmente genial. Esto ya no tanto. Pero bueno. Y ahora. Puedo. Pillar presidente. Ok. Y. Va a aumentar. Pero necesito pasta para construir en la base. Así que voy a quedar más. Vale. Voy a intentar. Voy a intentar pillar esta. A ver si es posible. Que no lo sé. No se puede. No se puede. No se puede. raya, vale, 2, 2, 2, 3 aquí, no sé muy bien para qué, 4 aquí, vale, porque cuando se me añadieron ya estaban así sin más, y aquí 0, que esto es imperdonable, uh, la mano de obra, cuidado, esto es la capital, es la capital de contrabandistas, está ya apartada, que creéis en la verdad, a ver, un momento, tú te vas a ponerse, tú te vas a ponerse, y el resto, todo el caixa de este, vale, un coxenet, es que se podría ser un problema, dos manos por encima, porque no quiero arriesgarme, a no cumplir, y esto, pues, ahí está, no muy bien, vale, todos vosotros, os mováis por aquí, no queremos liar, y ahora acá, vale, costa lo mismo, vamos a notar en esta bae, punto en 3, se me ha estirado, me gusta que son tan rápidos, oh, mierda, la mano de obra tiene límites, pues, nada, nada, vale, poco interesa en pasta, mucho interesa en inteligencia, vale, vale, y vale Dejo ese, y todos los demás atacar a qué. ¿Dónde hay gusano? No. ¿Dónde había gusano? Bueno, y ya estaba por el mismo camino. El dato también. ¿Cómo fue tan rápido? Sí, pás. Bueno, es Critical Hit. Critical Hit, o sea, me lo han liado durísimamente. ¿Qué ha pasado con los gusanos? Bueno, es que de repente subieron tanto. Estamos locos. Sigo teniendo menor de obra sobrante, pero como ahora voy a tener que gastar en las cosechadoras, pues ya da igual. Bueno. Bueno. esta es la masajar con lo que necesito esto para pegar la pasta pero pero ya vamos a ir a negociar ¿como es una raraquista? vale, no necesito más agua ¿Cómo se debería recuperar esto? Vale, ahí. Vale. Nada, voy a seguir esperando con más. De verdad. Vale. Entendido. Vale. 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 Oh, este me gusta. No vamos a parar acá. No faltan puntos de mando, así que eso no lo puedo hacer. Tendría que tirar obligatoriamente de la experiencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue bajando! ¡Suscríbete al canal! 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 vale genial, al final perdí una unidad igual a lo tonto, era este, no me queda que lo que están luchando, no, que tienen rebeldes, vale, vale, que más tenemos por aquí, solare, pues me vendría muy bien, me vendría muy bien, la verdad, este, este es muy bueno, es muy bueno, claro, bajo una de chabam, eso me manda a la mierda rápidamente, bajaré uno de estos, porque esto es muy bueno, como lo dicen, pero no sé cómo, lo tengo por las nubes, así que te voy a dar 2000, y tú me das, lo que consideres oportuno, en oro, o sea, en solare, y si aceptas eso, bueno, 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 necesito esto, y querría tener también algo de economía, el de conocimiento, tal vez, sí, pero ahora no tengo más pasta para eso, vale, le quedan dos días, nada, no le va a dar tiempo, así que tengo que tirar de esto, vale, ¿qué pasa si tengo esto así? uff, sí, vale, y tengo que ajustar todavía un poco más, ¿qué va a tener que hacer? vas a tener que ir tú, vale, a ver si queda, puedo producirlo yo, y lo que es más importante, no lo pueden producir a ellos, si estás en la ruina, contrabandista, vale, y ahora esto, a controlar, esta es muy buena, es muy buena, sí señor, me gusta, ya se ha quedado sin defender, o sea, que podría ir ahora a por ellos, vale, 20, pero tienes que estar dentro del alcance de aire, pues 20 está aquí, o hasta ahí, vale, vosotros, viento 4, me pillas agua, luego vas a pillar plascreto, agente no asignado, perfecto, vuelve a Jarkonnen, producción global de influencia, pero bueno, es la global, o sea, que me da igual, la Jarkonnen, lo he dicho, vale, en comerciar, no puedo pasar mano de obra, no, no, tengo algo de pasta, y aquí cero de milicia, lo coloco por ahí, y, voy a poner aquí dos, aunque sea así, y aquí querría meter una pesada más, pero no me da la pasta, y de hecho voy a tener problemas con la pasta, muy próximamente, muy próximamente, vale, otro que molaba, vale, como vamos, ahora todavía tengo que amontonar un poco, pero aún así, el problema de la pasta, de la pasta, se puede, que se puede, te voy a dar, por ahí, y dame la pasta que pueda, y ahora que ya tengo eso, creo que te voy a ofrecer, también esto vale y como eso tengo ya para poner aquí la otra milicia esto ya está defendido bien y luego este otro ya puede viajar hasta aquí y cuando termine esto que me hace falta intentaré hacer ya la planta procesadora que es lo que debería salvarme de esta situación tan incómoda tenemos el del 7 este queda solar y venga y no hay mucho más la verdad estamos dentro no sé muy bien usanet retirate uy que ya puedo hacer esto pues esto me viene genial ya me hacía falta más trabajadores para la cosechadora más trabajadores para la cosechadora o solaria solaria saco muy fatal de solari así que pero quería también tener el máximo aumentado de agentes vale máximo de agentes y luego pillo el de solari que total esto ya no va a dar más solari sal de ahí bien construcción completada planta procesador planta procesador esencial esencial no 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 nada no 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 Ahora lo pongo que me das, voy a pasar Vale Ya tengo positivo eso, bien Bien Subo un poco en esto, bien Y ahora La próxima me va a dar Una burradísima de Solari Así que esta podría estar a tope El problema de estar a tope Que pierdo Bastante pasta Vamos a intentar aguantar así Al menos hasta tener La planta esta Y luego veo como ajusta El problema al final es que tengo a estos aquí Perdiendo el tiempo Vamos a ver como son Quería liberarlos pero me hace falta la pasta Me hace falta mucho la pasta Como esos mil puedo hacer ya O sea si esto vamos a estar haciendo Quería El de conocimiento Y no son mil quinientos Así que nada Ah, creo que ahora si que tengo Agua de más Entonces Aparte estoy generando Manos de obra extra Bueno Bueno ¿Cuál era el que me interesaba? Erast Conocimiento Pues ahora mismo la mano de obra me da bastante igual Así que adelante Super Influencia no quiero darte Y no estás viendo muchísimo por escrito Lo que pasa es que también es mucha pasta Te voy a acertar solo Porque tengo prisa Por hacer Un edificio aquí Y Quería Uno económico Que decíamos que iba a ser el de conocimiento Aunque este no vendría muy bien A nivel pasta Pero Se acelera la investigación Vale Vamos a aguantarse Vale Esto ya lo tengo Vale El tema de los mantenimientos Como está Este es el de acente A este Y a este Y cuál era el otro Que tenía Lo de mantenimiento Creo que era este Sí Esta que afecta a Uno Dos Tres Y esta afectaría A Uno Dos O bien Esta que afectaría A Uno Dos Tres Cuatro Vale Esta de aquí Debería tener uno de mantenimiento Y aquí ¿Qué hago? Pues creo que nada Porque si hago cualquier cosa Voy a quedar ya Sin Plaskret Ah es que no hice De plaskret Además Perfecto Pues así Quasechadora Retírate Rapidito Vale Ahí estamos Queremos aquí El de investigación Y tenemos aquí Más autoridad Más hegemonía Y una falta de hegemonía Como Solare No lo veo Pero vale Te lo creeré Combate en curso Porque se están defendiendo Terminé de saquear Quieto Cosechadora Retírate Cosechadora Vuelve Ah que me podréis caer Ahí me va dando Pues está muy bien Porque así no puedo entrar Los ojos volando Que es lo que me está dando Por culo todo el rato Pues ya está O sea realmente Me tiré y adulté Todo lo de esta Vale Que os vaya bien Jarkonitos Vale Decíamos que quería Reservar todo lo posible Para luego En la próxima Vender al loco Que más puedo hacer aquí Que interese Que interese No No Pues Vale Estos generan aquí Hegemonía Tenemos los de influencia Voy a sacar Y ahora que tengo lo de influencia Por cierto Se expandieron aquí Pues no me gusta nada No me gusta nada Ya os lo voy diciendo Os voy a sacar de ahí Pero más urgentemente Que Que lo que hice por ahí Vale Vale con lo que tengo aquí ¿Qué cosas puedo hacer? Me falta El 2 de este El 2 de este Para poder empezar Algo de infiltración Por ahí Auditoría política Podría Si llevo a 300 de influencia Pero Es una inversión terrible Y difícil además Y querría Diplomacia en Arrakis Que no puedo Porque perdí Cofradía espacial Y eso sí que es importante Y luego querría preparar Como mínimo En ver las reservas Que afecta Solo a los enemigos Me ha quedado Fantasma Lo podría pillar Aprovechando Que tengo el lanzo La T1 Venga Chomados Al final No lo estoy usando Voy a quedar más El mínimo De 1 Es muy importante Abre muchas Posibilidades Ahí estamos Vale Tu 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 Vale Nuevas votaciones Van a volver A votar A esta Ah no Es que estamos Allá todavía Vale Pues la quiero coger El otro me da igual Que cojan los waris Que os dé la gana Tengo poquísima influencia Tengo poquísima influencia Vamos a liberarla ¿Dónde gusano? Pues que no me siga Pues muy bien Vale Tengo ya las misiones cumplidas Entonces El mercado fantasma En la que sepa Que les produce más No tengo vista Pero voy a asumir Que aquí están sacando pasta Tiene las misiones cumplidas Pero задачaste No me entiendan No me entiendan Tengo que decir A veces Nunca Yo Número Pues que Vale, me permiten hacer otra vez, no porque pido 200, vale, la investigación como va, a punto de terminar este, el de Solari, vale, y esto lo voy a dejar ahí, esto lo seguimos invirtiendo duramente. Eh, tenía espías, ¿cómo van ellos? 62, vale, hoy muy poco conocimiento, o sea que tengo que estar investigando mucho más rápido que ellos, ah, y tienen pasta negativa, interesante, vale, entonces. Si eso es así, lo que pasa es que las casas menos me pueden liar también, porque son 400 botazos. No, voy a seguir viendo a tope, porque no me fío nada. Vale. Tiene mantenimiento. Pero bueno, quiero tener esa zona bien fortificada. Y ahora que ya cumplo eso, lo que pasa es que sigue yendo a pasar 2,4. Prefiero montar muchísimo ahora, y luego para la siguiente poder vender todo a lo loco. Vale, vale, y estoy a punto de sacarme esto, que me va a dar un plus de la hostia. Vale, luego creo que voy a tirar ya por sacarme el nivel 3 de gobierno. Ah, que es producción directamente. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Ups. Hablando de lo cual. Hablando de lo cual. Vuelvo a tener el problema de antes. Te voy a dar 300, y tú, dame lo que puedas ofrecer. Joder. Podrías darme un poco más, ¿eh? Veo que no estás muy por grabar. Vale. Construye dos edificios nuevos, de economía, o saquea dos aldeas. Eso cuento como edificio de economía. Sí. Vale, podría hacer otro de economía aquí, y pillar más, pero que no tengo pasta. Y todo mi ejército, hasta aquí. Ah, ya ocupado. Y por qué no puedo liberarlo. ¡Hombre! O sea, que ahora mismo estoy disponible para todos. Y ojo. Ya ocupando, ya ocupando. ¿Qué pasa? Que si tengo... Ah, es que está haciendo eso ya. Libera. Lo he ido por defecto, parece. Maldito. Vamos a ir al negocio. Vale. Pero no tengo agua. No tengo agua. No tengo agua. Viento 4, generando agua. Viento 6, generando agua. 3, no generando agua. 5, generando agua. 2, generando agua. 2 generando agua. No, no está generando agua. 5, generando agua. 5, generando agua. 6, generando agua. Y... 4, generando agua. Tengo que generar agua, en todo caso, en la de 3. Ya un poco a lo desesperado. Y resulta que la de 3 no puede. Porque ya tiene todos los edificios montados. Vale, podría quitarme esto. Y cuando se termine, meter a ira de agua. Y mientras puedo volver a sacar a los de arriba. Sí, me parece muy interesante. Sí. Me parece muy interesante. Muy bien, hasta aquí. Ahora de sacar a ganar algo de pasta. Eso es 30, no sé. Vale. Sigue quedando 10. Construyo o saco. Edificios de economía. Eso es un edificio de economía. Y esto me da solar y hegemonía. Pues voy a hacer ya este. Independientemente de que vaya a sacar aquí otra vez. Quiero que ya está. Te quiero ver. ¡Suscríbete! 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 Just check, y así puedo seguir con lo que estaba haciendo, vale, una cosa en las votaciones, y así puedo seguir con lo que estaba haciendo, y así puedo seguir con lo que estaba haciendo, y así puedo seguir con lo que estaba haciendo, y así puedo seguir con lo que estaba haciendo, y así puedo reaccionar, bueno, primero a la capital, y así puedo seguir con lo que estaba haciendo, y así puedo seguir con lo que estaba haciendo, y así puedo seguir con lo que estaba haciendo, Al final en vez de tener que ir a por los Harkonnen voy a tener que ir a por los Foremen, ya me voy a enfadar. Eso fue todo trapo, me gusta. Ah, en operaciones. Diploma de Arrakis, por favor. Aunque veo muy improbable que me ataquen, porque me estoy aliando con todos. Y los siguientes eran un Mercado Fantasma, supongo. No. 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 No.